Este día 30 de noviembre recordamos el nacimiento y la vida de Jacqueline Medura Logan, más conocida como Jacqueline Logan. Nació el 30 de noviembre de 1902. Falleció el 4 de abril de 1983. Jacqueline Logan fue una actriz y estrella del cine mudo estadounidense. Logan fue una baby star de Wampas de 1922. Logan nació en Corsicana, Texas, el 30 de noviembre de 1902. El único hijo de Charles Logan y Marianne Logan. Logan recibió una prueba de pantalla con el entonces desconocido Ben Lyon. Lyon era el esposo de la actriz de Hollywood Bebe Daniels y se convirtió en una figura prominente en las películas. Más tarde impulsó las carreras de estrellas como Marilyn Monroe. Trabajando para Associated Producers, Logan apareció junto a Jane Peters, la futura Carol Lumber, en la película The Perfect Crime, de 1921. Peters era solo una joven apareciendo como una bonita actriz infantil rubia. El mismo año tocó con Mabel Norman en Molly Owl, de 1921. Otras películas que protagonizó a principios de la década de 1920 incluyen Burning Sons, de 1922, A Plain Bergen, de 1922, Sixty Cents and Hour, de 1923, Have a Head, de 1923 y A Men Must Like, de 1924. La actriz de películas mudas no tuvo mucho éxito en el nuevo medio de las películas sonoras. En un musical temprano, Shows of Shows, de 1929, Logan fue miembro de un elenco de estrellas. Esto siguió a su trabajo en algunas películas sonoras tempranas y rentables para Columbia Pictures. Logan estuvo en Inglaterra durante un tiempo para realizar trabajos escénicos, como Smokey Cell. Esto le valió algunas buenas críticas. Después de completar la película inglesa Middle Watch, recibió un Command & Performance, British International Pictures, la contrató para escribir y dirigir. Escribió Knockout, de 1931, y también escribió y dirigió Stricted Business, de 1931. Ambas fueron películas de éxito. Logan, a los 78 años, murió en Melbourne, Florida, en 1983. Su tumba está en el cementerio de Brentwood, en Decatur, Illinois. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de la actriz y estrella del cine mudo estadounidense Jacqueline Logan, recordando este día, 30 de noviembre, la fecha de su nacimiento.